Sandra Arce, quien ha presentado algunas observaciones y se da el paso a una nueva intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que es importante el debate de esta propuesta. Primero la iniciativa... Se trata del legislador Ricardo Chávez. ...un tema puntual, presidente. El principal deber de la Asamblea es respetar y hacer respetar la ley. Así que, consideramos que si en el informe se emite criterio de que muchos municipios y prefecturas han cumplido con la adecuación de sus planes de ordenamiento territoriales, ¿por qué otros no han podido hacerlo? ¿O es falta de capacidad, sabiduría o si plianamente pensaron que la pandemia nunca iba a pasar? Creemos que se tiene que analizar a profundidad este tema de la reforma. Estamos conscientes de que hay municipios pequeños que por su capacidad de infraestructura o logística no pueden presentar planes de ordenamiento territoriales inmediatamente. Pero no es posible que más del 25% de municipios y prefecturas no lo hayan hecho. Entonces, es un análisis que hay que hacerlo muy a profundidad y hay cierta contraposición con norma aquí. Recuerde usted que si un alcalde o un prefecto no cumple en su primer año de gestión, su propuesta de campaña está sujeto a ser revocado su mandato. ¿Qué vamos a hacer con esa postura? Entonces, hay que analizar ese espacio también, compañeros. Y otra cosa, Presidente y compañeros asambleístas, ¿qué está pasando con la Secretaría de Planificación? ¿Quién es el encargado de evaluar justamente la planificación nacional y dónde están articulados los municipios? ¿Qué pasa, Presidente? Los municipios, los alcaldes y prefectos se posicionaron en mayo del 2019. Tenían por norma que hasta el mes de julio tener socializados sus prioridades y plasmarlo en diciembre ya en política pública. Porque en base a eso, el Ministerio de Finanzas asigna sus recursos a cada una de estas instituciones. Entonces, hay ciertas inquietudes que no están siendo susanadas en los informes y que tenemos la gran obligación como Asamblea y en esa responsabilidad de tener una legislación que sea coherente y que se respeten los tiempos y los plazos que se establecen las normas a los municipios y prefecturas. No es posible que cuando se requiere hacer procesos de fiscalización, son autónomos, pero cuando tienen que cumplir las normas, ahora sí, sálvenme en el pellejo. Y hay que ser muy claros y frontales, Presidente y señores asambleístas. Es la responsabilidad de la Asamblea, sí, normar, legislar en función de realidades, pero no podemos volvernos cómplices, silenciosos ni alcahuetes de ciertos funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de cumplir con la ley. En esto hay que ser muy claro y categórico. No vamos a permitir de que con una reforma se pretenda salvar sin saber cuáles han sido los fundamentos de fondo o las emergencias de fondo para que no hayan podido cumplir con la normativa vigente. Esto quiero dejarles a ustedes, compañeros, con inquietud previo a que analicemos en el segundo debate y podamos tomar una decisión coherente y que sea ejemplar para los gobiernos autónomos. Funcionarios que no estén en capacidad de administrar un municipio, una prefectura, que dé espacio a quien sí puede hacerlo. No es posible que se justifique el COVID cuando tenían mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y el COVID no estaba todavía. Recuerden que el COVID llega en el 2020. ¿Y qué pasó en marzo todavía? Entonces, ¿qué hicieron durante ese año? ¿Cómo planificaron sus presupuestos? O sea, son las inquietudes que quedan y les dejo a la reflexión, compañeras y compañeros asambleístas, previo a que se tome una decisión en el segundo debate. Muchas gracias, Presidente, señores asambleístas. Gracias. Gracias. Gracias.